La terminal de transporte de la capital araucana, la principal, hoy no despachó ningún tipo de vehículos a cubrir sus rutas como de costumbre. Las empresas temen que este grupo, al margen de la ley, cometa o atente contra los vehículos que están adscritos a sus empresas. Las empresas de transporte de la terminal del municipio de Arauca no han despachado sus vehículos a cubrir sus rutas por temor del paro armado decretado por la guerrilla del ELN en todo el territorio colombiano. Las empresas en este momento tienen el temor de movilizarse por las vías del departamento por la restricción que hay prácticamente a nivel nacional por los grupos alzados en armas donde restringe la movilidad. Entonces en este momento pues estamos mirando la terminal en el estado en que se encuentra donde no tenemos mucho flujo de pasajeros. Por la misma situación hay unas empresas que tienen abiertas sus empresas pero en este momento hay poco flujo de pasajeros para la movilidad y sin embargo teniendo en cuenta la restricción que hay a nivel nacional por los grupos armados. Según el gerente de la terminal de transporte del municipio de Arauca, Marlon Valois, las empresas no despacharán sus vehículos por temor. Las empresas lo que han manifestado ante la gerencia es que ellos no van a despachar por las amenazas que hay en este corredor, no solamente en este corredor sino a nivel de país. Entonces esas son las razones pero no han manifestado si les llegó algún comunicado o algo por el estilo. Pero yo considero que desde que están restringiendo los despachos un poco, tanto por la falta de flujo de personas, igualmente también se debe a las amenazas que existen. Los únicos buses que alcanzaron a llegar a la terminal de transporte a la capital araucana fueron los que salieron la noche anterior desde la capital del país. Sí, sí han venido llegando unos que otros vehículos, considero los que venían en movimiento en el momento de despacharlos de Bogotá y están entrando, pero de aquí es muy poco los despachos que hemos generado desde la terminal hacia otros destinos. El servicio de taxis que cubren las rutas a los diferentes municipios no fueron despachados por sus empresas. Hacia los otros municipios el servicio de automóvil no están despachando lo que es contra Araucana, contra Tefolarauca, contra Delta, esas empresas pequeñas no están despachando. Esto también debido al temor que existe sobre el corredor que tenemos aquí Araucatame, Araucasaravena, Arauquita y Rondón. Entonces existe el temor y prácticamente no se han generado despachos para esos municipios. Las pérdidas son incalculables en la terminal de transporte durante el día por no despachar a los vehículos a cubrir las diferentes rutas. Gracias. Gracias.